shalom mamá familia bienvenidos al parasha valle chef hoy vamos a estar haciendo la lectura de esta semana leyendo acerca de la vida de un hombre que para muchos cuando se les pregunta quién es el hombre favorito de la biblia muchos hablan acerca de joseph hoy leeremos el parasha valle chef por supuesto leeremos la lectura de la torá del haftará y del brit adasha gracias por estar con nosotros les recordamos que nos pueden también escuchar por spotify y apple podcast así que si vas en tu carro estás en el gimnasio donde quiera que estés vas a poder escucharnos también y escuchar esta lectura de la torá por supuesto también por youtube donde quiera que estés lo único que tienes que hacer es buscar israel casa integral y allí vas a poder escuchar la lectura de la semana comencemos génesis capítulo 37 comenzamos esta semana parasha número 9 el parasha valle chef que significa él continuó viviendo y leemos del versículo 1 en adelante jacob continuó viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero la tierra de que enán estas son las generaciones de jacob cuando joseph tenía 17 años de edad él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos aún a pesar de que todavía era un muchacho una vez él estaba con los hijos de pila y los hijos de silpa las esposas de su padre él trajo un mal reporte de ellos a su padre ahora bien israel amaba a joseph más que a todos sus hijos porque él era el hijo de su vejez y él le hizo una túnica de muchos colores cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos ellos comenzaron a odiarlo y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada joseph tuvo un sueño el cual contó a sus hermanos él les dijo a ellos escuchen mientras les cuento acerca de este sueño mío estábamos atando manojos de trigo en el campo cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se paró derecho entonces los manojos de ustedes vinieron se reunieron alrededor del mío y se postraron delante de él sus hermanos protestaron si seguramente serás nuestro rey harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros y ellos lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que él dijo él tuvo otro sueño el cual contó a su padre y a sus hermanos aquí está tuve otro sueño y allí estaban el sol la luna y once estrellas postrándose delante de mí pero su padre lo reprendió que es este sueño que has tenido realmente esperas que yo tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos en la tierra delante de ti sus hermanos tenían celos de él pero su padre mantuvo el asunto en su mente después de esto cuando sus hermanos habían ido a pastorear las ovejas de su padre en shechem israel le preguntó a joseph no están tus hermanos pastoreando las ovejas en shechem ven te enviaré a ellos él respondió aquí estoy él le dijo ve ahora a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos y las ovejas y tráeme noticias de regreso así que él lo envió desde el valle de bron y él fue a shechem donde un hombre lo encontró andando errante por el campo el hombre le preguntó qué estás buscando estoy buscando a mis hermanos él respondió dime por favor dónde están pastoreando las ovejas el hombre dijo ellos se han ido de aquí porque les oí decir vamos a ir a dotán joseph fue tras sus hermanos y los encontró en dotán ellos lo vieron a la distancia y antes de que él llegara donde ellos estaban ya había maquinado matarle ellos se dijeron el uno al otro miren este soñador está viniendo así que vengan ahora vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas de agua que hay aquí entonces diremos que un animal salvaje lo devoró veremos entonces que será de sus sueños pero cuando rubén oyó esto él lo salvó de ser destruido por ellos él dijo no debemos tomar su vida no derramen sangre añadió rubén échenlo en esta cisterna aquí en el desierto pero no pongan ustedes mismos su mano sobre él él tenía intenciones de rescatarlo más tarde de ellos y devolverlo a su padre sucedió pues que cuando joseph llegó a donde sus hermanos ellos le arrebataron la túnica de muchos colores que tenía puesta lo agarraron y lo echaron en la cisterna la cisterna estaba vacía sin ningún agua en ella entonces ellos se sentaron a comer pero mientras alzaron la mirada vieron delante de ellos una caravana de jishmalim viniendo de gilead sus camellos cargados con resina aromática pálsamo y opio en camino a mis rajim yahudá dijo a sus hermanos de que nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre vengan vendámoslo a los jishmalim en vez de matarlo con nuestras propias manos después de todo él es nuestro hermano nuestra propia carne sus hermanos prestaron atención a él entonces cuando pasaban los marcaderes mitjanim ellos sacaron a joseph de la cisterna y lo vendieron por medio libra de shekels de plata a los jishmalim quienes llevaron a joseph a mis rajim reuven regresó a la cisterna y al ver que joseph no estaba en ella rasgó sus vestidos en señal de duelo él regresó a sus hermanos y dijo el muchacho no está allí a dónde puedo ir ahora ellos cogieron la túnica de joseph mataron un carnero y empaparon la túnica con la sangre entonces enviaron la túnica de muchos colores y la trajeron a su padre diciendo hemos encontrado esto sabes si es la túnica de tu hijo o no él la reconoció y gritó es la túnica de mi hijo algún animal salvaje ha rasgado a joseph en pedazos y lo ha devorado un bestial salvaje se ha llevado a joseph jacob rascó sus ropas poniendo cilicio alrededor de su cintura guardó luto por su hijo por muchos días a pesar de que todos sus hijos e hijas se reunieron alrededor de él y trataron de consolarlo él rehusó toda consolación diciendo no descenderé a la sepultura a mi hijo enlutado y su padre lloró por él en mis rajim los millanín viendieron a joseph a potifar uno de los oficiales del faraón un capitán de la guardia bereshit capítulo 38 judá y tamar fue en este tiempo que ya judá salió de entre sus hermanos y se asentó cerca de un hombre llamado jirá que era un adulami allí ya judá vio una de las hijas de un cierto que naní cuyo nombre era shua y él la tomó y durmió con ella ella concibió y tuvo un hijo a quien llamó er ella concibió otra vez y tuvo un hijo a quien ella llamó onan entonces ella concibió una otra vez y tuvo un hijo a quien llamó shela y ella estaba en que es vi cuando ella le dio a luz ya judá tomó esposa para er su primogénito y su nombre era tamar pero er el primogénito de ya judá era maldito a los ojos de yahweh así que yahweh lo mató ya judá dijo a onan ve a dormir con la esposa de tu hermano hazle a ella deber del hermano del esposo y preserva la línea de tu cera de tu hermano sin embargo onan sabía que la cera no contaría como de él así que cuando él tenía relaciones con la esposa de su hermano él vertía el semen en la tierra para así no dar cera a su hermano lo que él hacía era maldito ante los ojos de yahweh así que él lo mató también entonces ya judá dijo a tamar su nuera quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo shela crezca porque él pensó yo no quiero que él muera también como sus hermanos así que tamar fue y habitó en casa con su padre al tiempo su a la esposa de ya judá murió después que ya judá se había consolado subió para estar con sus trasquiladores en timán él y su amigo jirá el adulamí le fue dicho a tamar tu suegro ha subido a timán para trasquilar sus ovejas así que ella se quitó la ropa de viuda cubrió su rostro completamente con un velo y embelleció su rostro y se sentó a la entrada de en yamín que está en el camino a timar porque ella vio que shela había crecido pero ella aún no había sido dada a él como esposa cuando ya judá la vio él pensó que ella era una prostituta porque ella se había cubierto el rostro y él no la reconoció así que él fue a ella donde ella estaba sentada y dijo sin darse cuenta que ella era su nuera ven déjame dormir contigo ella respondió que pagarás por dormir conmigo él dijo yo te enviaré un cabrito de rebaño de carneros ella dijo me darás algo como garantía que lo enviarás él respondió que te daré como garantía ella dijo tu sello con su cordón y el cetro que llevas en la mano así que él se lo dio a ella entonces fue y durmió con ella y ella concibió de él ella se levantó y se fue se quitó su velo y se puso su ropa de vida ya judá envió el cabrito con su amigo el adulamí para recibir las cosas de garantía de la mujer pero él no la encontró él le preguntó a la gente que estaba cerca de donde ella había estado dónde está la prostituta que estaba en el camino a en ellaín pero ellos respondieron no ha habido ninguna prostituta aquí así que él regresó a ya judá y dijo no la pude encontrar también la gente allí dijo no ha habido ninguna prostituta aquí ya judá dijo está bien deja que se quede con las cosas para que no seamos avergonzados públicamente yo envié el cabrito pero tú no pudiste encontrarla después de tres meses le fue dicho a ya judá tamar tu nuera ha estado actuando como una ramera además ella está preñada como resultado de su prostitución ya judá dijo sácala y que sea quemada viva cuando ella fue sacada envió este mensaje a su suegro estoy preñada por el hombre a quien pertenecen estas cosas determina te imploro de quién son el sello el cordón y el cetro entonces ya judá reconoció que le pertenecían él dijo tamar es justificada en vez de ser yo porque yo no la dejé de ser la esposa de mi hijo shela y él nunca más volvió a dormir con ella cuando ella tuvo los dolores de parto fue evidente que iba a tener gemelos mientras estaba con los dolores de parto uno de ellos sacó su mano y la partera tomó su mano y puso una cinta escarleta en ella diciendo este salió primero pero entonces él retrocedió su mano y su hermano salió así que ella dijo cómo te las arreglaste para romper primero por lo tanto él fue nombrado pérez rompimiento entonces salió su hermano con la cinta escarleta en su mano y fue dado el nombre de serag escarlata génesis capítulo 39 yo se fue llevado a misrajim y potifar un oficial del faraón y capitán de la guardia un misrajim y lo compró de los yashmailim que lo habían llevado allá yahweh estaba con joseph y él se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo el misrajim y su amo vio como yahweh estaba con él que yahweh prosperaba todo lo que él hacía joseph le complacía mientras le servía y su amo lo nombró administrador de su casa él confió todas sus posesiones a joseph desde el tiempo que lo nombró administrador de su casa y de todas sus posesiones yahweh bendijo la casa del misrajim y por amor a joseph la bendición de yahweh estaba sobre todo lo que él poseía ya fuera en la casa o en el campo así que él dejó todas sus posesiones al cuidado de joseph y a causa de tenerlo a él no prestaba atención a sus asuntos excepto por la comida que comía ahora joseph era hermoso y bien parecido también al tiempo el día llegó cuando la esposa le dio una buena mirada a joseph y dijo duerme conmigo pero él rehusó diciendo a la esposa de su amo mira porque mi amo me tiene él no sabe lo que pasa en su casa él ha puesto todas sus posesiones a mi cargo en esta casa yo soy igual que él él no ha reservado nada de mí excepto a ti porque tú eres su esposa como entonces pudiera yo hacer cosa tan perversa y pecar contra el oím pero ella se mantenía presionándolo día tras día no obstante él no la escuchaba él rehusó dormir con ella y aún estar con ella sin embargo un día cuando él entró en la casa para hacer su trabajo y ninguno de los hombres que vivían en la casa estaban allí adentro ella lo agarró por su manto y dijo duerme conmigo pero él huyó dejando su manto en las manos de ella y salió cuando ella vio que él había dejado su manto en sus manos y había oído ella llamó a los hombres de su casa y les dijo miren esto mi esposo trajo un hebreo para que se mofara de nosotros él entró y quiso dormir conmigo pero yo grité a grandes voces cuando él me oyó gritando de esa forma dejó su manto conmigo y corrió afuera ella puso el manto a un lado hasta que su esposo vino a casa entonces ella le dijo a él este esclavo hebreo que nos trajiste vino para hacer burla de mí y me dijo yo me acostaré contigo pero cuando yo grité él dejó su manto conmigo y huyó afuera cuando su amo oyó lo que dijo su esposa mientras le mostró mira lo que tu esclavo me hizo él se enfureció el amo de joseph lo agarró y lo echó en prisión en el lugar donde tenían los prisioneros del rey y allí estaba en prisión pero ya we estaba con joseph mostrándole gracia y dándole favor a la vista del jefe de la prisión el jefe de la prisión hizo a joseph supervisor de todos los prisioneros en la prisión así que cualquier cosa que ellos hicieran allí él estaba a cargo de ello el jefe de la prisión no prestaba ninguna atención a lo que joseph hacía porque ya we estaba con él y cualquier cosa que hiciera ya we prosperaba génesis capítulo 40 algún tiempo después sucedió que el jefe de los coperos del rey misrajim y el jefe de los panaderos dieron ofensa a su señor el rey de misrajim faraón se enfureció con sus 12 nucos el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos así que los puso en custodia en la prisión a la vista del capitán de la guardia en el mismo lugar donde joseph estaba el capitán de la guardia encargó a joseph estar con ellos y él fue y les servía mientras estuvieron en prisión una noche el copero y el panadero del rey de misrajim allí en prisión ambos tuvieron sueños cada sueño con su propio significado joseph vino a ellos en la mañana y vio que ellos lucían tristes él preguntó a los enucos del faraón con él allí en la prisión de la casa de su amo porque lucen tan triste soy ellos le dijeron cada uno de nosotros tuvimos un sueño y no hay nadie que lo interprete joseph les dijo a ellos no pertenecen las interpretaciones a elohim cuéntenmelos por favor entonces el jefe de los coperos contó a joseph su sueño en mi sueño allí delante de mí había una vid y la vid tenía tres ramas las ramas brotaron entonces de repente comenzaron a florecer y finalmente racimos de uvas maduras aparecieron la copa del faraón estaba en mi mano así que tomé las uvas y las prensé a la copa del faraón y le di la copa faraón joseph le dijo aquí está la interpretación tres ramas son tres días al cabo de tres días faraón alzará tu cabeza y te restaurará tu cargo tú estarás dando la copa faraón como solías hacer cuando era su copero pero recuérdate de mí cuando te vaya bien y muéstrame bondad por favor y hagas mención de mí a faraón para que él me libere de esta prisión porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aquí también no he hecho nada malo que justifique ponerme en esta mazmorra cuando el jefe de los panaderos vio que la interpretación era favorable él dijo a joseph yo también vi en mi sueño había tres cestos de pan blanco sobre mi cabeza en el cesto más alto había toda clase de cosas horneadas para faraón pero los pájaros se las comieron del cesto sobre mi cabeza joseph respondió aquí está la interpretación los tres cestos son tres días al cabo de tres días faraón alzará tu cabeza de ti él te colgará en un árbol y los pájaros se comerán tu carne de sobre ti al tercer día era el cumpleaños del faraón él dio una fiesta para todos sus oficiales y él alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus sirvientes él restauró al jefe de los coperos de regreso a su posición así que él dio de nuevo su copa al faraón pero la ahorcó al jefe de los panaderos como joseph había interpretado a ellos sin embargo el jefe de los coperos no se acordó de joseph sino que lo olvidó este es el final de la lectura de la torá ahora vamos con la lectura de la haftará valle chef en amos capítulo 2 verso 6 hasta amos capítulo 3 verso 8 amos capítulo 2 verso 6 juicio contra israel aquí está lo que yahweh dice por tres pecados de israel y por cuatro no lo revocaré porque ellos vendieron al justo por plata y al pobre por sandalias moliendo las cabezas de los pobres en polvo y empujando al pequeño fuera del camino padre e hijo duermen con la misma mujer profanando mi nombre kadosh tendidos juntos a cualquier altar con ropas tomadas por prenda bebiendo vino en la casa de suelo e him comprado con extorsión que ellos impusieron yo corté a los hemorrí delante de ellos aunque altos como cedros y fuertes como robles yo destruí su fruto arriba y sus raíces abajo más que eso yo lo saqué de mis rayín los guíe por 40 años en el desierto para que pudieran heredar la tierra de los hemorrí levanté algunos de tus hijos para que fueran profetas otros hombres jóvenes para que fueran nesirín hijos de israel no es eso verdad pregunta yahweh pero ustedes le dieron vino a los nesirín para que bebieran y ordenaron a los profetas no profeticen suficiente yo haré que todo esto los aplaste así como una carreta sobrecargada con grano aplasta lo que está debajo de ella aún hasta el ligero no podrá huir y los fuertes no podrán usar su fuerza los guerreros no salvarán sus vidas los arqueros no podrán pararse los corredores más rápidos no podrán salvarse aquellos en caballos no salvarán sus vidas en aquel día los guerreros más valientes tirarán sus armas y huirán y el desnudo huirá dice yahweh amos capítulo 3 verso 1 escuchen a esta palabra que yahweh ha hablado contra ustedes o casa de israel contra la familia completa que yo traje de la tierra de mis rayín de todas las familias en la tierra sólo a ti te he conocido íntimamente por esto tomaré venganza contra ti por todos tus pecados viajarán dos personas juntas sin haber así acordado ruge el león en el bosque cuando no tiene presa gruñe el cachorro de león en la guardia si no ha cazado nada cae un pájaro en la trampa en el suelo sin que se le haya puesto cebo salta la trampa en la tierra sin haber atrapado nada cuando el chofar es sonado en la ciudad no se alarma la gente puede el desastre caer sobre una ciudad sin que no haya traído yahweh yahweh elohim no hace nada sin revelar las instrucciones a sus siervos los profetas el león ha rugido quien no se alarmará yahweh elohim ha hablado quien no profetizará este es el final del hafdara de esta semana del parasha bayeshev ahora vamos con la lectura del brit hadasha hechos capítulo 7 verso 9 al 16 ahora bien los patriarcas tuvieron celos de joseph y lo vendieron para esclavitud en misrayim pero yahweh estaba con él él le rescató de todas sus tribulaciones y le dio sabiduría y gozo del favor del faraón rey de misrayim el cual lo nombró gobernador supremo sobre misrayim y sobre toda su casa sobrevino una hambruna que causó mucho sufrimiento por todo misrayim y que enán pero cuando ya como yo que había grano en misrayim mandó a nuestros padres allí la primera vez la segunda vez yo se reveló su identidad a sus hermanos y la familia de joseph fue dada a conocer a faraón joseph mandó a traer a su padre jacob y a todos sus familiares 75 personas y jacob descendió a misrayim allí murió igual que nuestros otros padres sus cuerpos fueron trasladados a shihem y sepultados en la tumba que abraham había comprado por cierta suma de dinero de la familia de amor en shihem cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa que yahweh les había hecho abraham el número de nuestro pueblo en misrayim creció grandemente este es el final de la lectura de esta semana del parasha bayeshev gracias por estar con nosotros les recordamos que pueden escuchar una vez más este mismo audio en spotify o en apple podcast gracias por estar aquí en israel casa integral y radio génesis 128 shalom amigos gracias por ver el vídeo de el día de hoy con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos vídeos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida gracias por estar con nosotros aquí en israel casa integral recuerda es un gran privilegio servir adonai